Tan mágico ese día en el que tú llegaste Pareciera mentira, pero mi corazón entero te robaste Te tomo solo un día, y para conquistarme Mi vida de mi vida, hoy quiero confesarte con esta canción Decirte, que desde que llegaste, cambiaste toda mi vida Todo mi corazón entero te robaste Decirte, que cambiaste mi vida Y el color de mis días Mira mis ojos y así lo descubrirás A ver, abrázame fuerte y así verás Que solo te amo a ti y a nadie más Hay una fuerza enorme que nos une y no se romperá Jamás Abrázame fuerte y así verás Que el amor que siento por ti es real Y cada vez que estamos juntos siempre te lo voy a mostrar Por el que el amar es ideal Por el que el quererte es tan genial Por el que no habrá en ningún lugar Alguien que me ame no nos hay Por el que el amar es ideal Por el que el quererte es tan genial Por el que no quiero perderte Debe no quiero perderte Eres la personita ideal Eres la favorita de mis sueños La que sabe como alegrar mis días Cuando me va mal Los convierte en buenos Eres la personita ideal Eres la favorita de mis sueños La que me da fuerza La que me cuida La que me da paz Por el que llegaste Para quererte Y te quedaste Y ahora eres parte de mi vida Prometo amarte Y protegerte También cuidarte Por el que no quiero perderte Me, baby Me, baby Me, baby Y me, te quiero perderte Me, baby Oho 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 Eres la personita ideal Eres la favorita de mis sueños La que sabe como alegrar mis días Cuando me va mal Los convierte en buenos Eres la personita ideal Eres la favorita de mis sueños La que me da fuerza La que me cuida